La eliminatoria está abierta, porque al frente no está ni el Manchester City, ni el Real Madrid, ni la selección de España. Está Colo Colo, que es un equipo ganable. Y Colo Colo acaba de ganar la Junior de Colombia en Chile, en un partido que al principio estaba bastante complicado para ambos. Pero los chilenos en el segundo tiempo salieron con todo, Junior no pudo ni rematar. Parece que estaban cansados, Pizarro marcaría el tanto de la victoria de los chilenos. Un gol que para algunos periodistas colombianos no era justo. Mencionan que Colo Colo era un equipo ganable y confían en remontar ahora en casa. Lo cierto es que por el momento Colo Colo tiene la ventaja, les toca aguantar o aumentar el resultado. Igual es una llave bastante abierta. Escuchemos como rechazó la prensa colombiana. La eliminatoria está abierta, porque al frente no está ni el Manchester City, ni el Real Madrid, ni la selección de España. Está Colo Colo, que es un equipo ganable. Y es remontable el 1-0. Partamos por ahí. Ah, que usted crea que Junior tiene juego, no tiene juego, que le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Que es muy discreto, eso es una cosa muy distinta. Pero, desde el rival, desde lo que representa el rival, desde el nivel del rival, hasta el resultado, apenas 1-0. Yo creo que la eliminatoria está abierta y es remontable. Que la remonte o no, bueno, ya vamos a ver y lo explicaremos la otra semana. Si es capaz Junior de remontar, si no es capaz, lo vamos a explicar. Tranquilos, pero la otra semana. Pero creo yo que en Barranquilla Junior puede remontar, lo puede dar vuelta. Bien, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, creen o no creen. Tiene con qué, no tiene con qué. Listo. El planteo y la formación, salvo Chará, que sigue recibiendo oportunidades y no marca la diferencia en Junior de Barranquilla, o sigue recibiendo partidos y no marca la diferencia, no justifica su presencia en el conjunto barranquillero. Pensé que iba a ir Jairo, pero debe estar Jairo muy mal para que el técnico lo ponga. O Castrillón debe estar muy mal, como evidentemente se ve. Y entonces, por eso el técnico no los pone. Digamos que ahí tendría justificación el técnico de Junior de Barranquilla. Bien, entonces pone a Chará por fuera y ha enamorado. Lo va acá de punta, el planteo no me disgusta. Era un planteo para cerrar por fuera, duplicar, cerrar por dentro, con el tribote más los dos centrales, duplicar por fuera las marcas, un equipo de control y espera. Y Junior hace un buen primer tiempo. Hasta cierto punto le faltó dar la puntada en la primera mitad del conjunto barranquillero. Porque limita a su adversario. Colo Colo no tiene una sola chance clara para gol. Eso se debió al buen trabajo que hizo Junior de Barranquilla con ese bloque 4-1-4-1. En tercio medio, medio bajo, juntos, cercanos, bien cerrados, reducción de tiempo y espacio al rival, doblajes, triplajes, cierres, relevos, coberturas. El tribote clausuró por dentro a Colo Colo y los doblajes por banda taponaron las intenciones por fuera del conjunto chileno. Entonces, ni por fuera ni por dentro pudo llegar Colo Colo y por eso no generó situaciones de peligro sobre la portería del arquero medio. Una sobre el final, una pelota que cruzó la 5-50, pero pues realmente no fue peligrosa. Entonces, esa era la primera parte de la tarea, bloquear, controlar a Colo Colo. Junior lo hizo con ese planteo del técnico Reyes. Listo, perfecto, 4-1-4. La otra parte era encontrar jugadas para explotar los espacios que dejaba la gente de Colo Colo. Y Junior encontró un par de jugadas, incluso muy temprano. Pensé que hasta de pronto se demoraba al 14. Una situación clarísima para gol. Pero clarísima para gol, clarísima. Perfecto, ha terminado el partido en el Monumental de Santiago. Celebran los hinchas de Colo Colo. Victoria es victoria. Al final, cabo es triunfo del conjunto chileno. Y tendrán que llegar a Barranquilla a defenderlo, a muerte. Para quedarse con la serie y avanzar a los cuartos de final. Y esperar por talleres o por River Plate. Sí, evidentemente Junior en degradé de más a menos. Primer tiempo aceptable. Y al final, un solitario gol al minuto 76 de Vicente Pizarro para el Colo Colo. Con esto el equipo chileno se alza con la victoria. Junior no llegó ni una sola vez. Ni una sola vez llegó el cuadro tiburón en la segunda parte. Colo Colo, que en el primer tiempo no llegó. En la segunda parte llegó dos veces. La clarísima que tuvo Palacios. Al minuto uno de la etapa final. Atajadón de Mele. Por esa parada del arquero uruguayo. El primero fue que Sofa Skor le dio una calificación de 7.4. A Santiago Mele. Al final la calificación fue de 7.2. Fue el mejor calificado. Solo por ese paradón. Iniciando la etapa complementaria. En la jugada más clara. Hasta ese momento que había tenido el cacique. Luego llegó la del gol al 76. Que Pizarro mandó a guardar. Y evidentemente pues fueron dos. Apenas. Las llegadas que tuvo el conjunto chileno en la segunda parte. Junior en el primer tiempo tuvo dos claras. Una de enamorado al minuto 15. Y una de vaca al 44. La de enamorado clarísima. Mano a mano con el arquero de Chile. Con el arquero de Colo Colo de Chile. Y al cuerpo se la tiró enamorada. Se salvó Colo Colo a los 15 minutos. En la más clara. Jugada en largo. Juego directo. Pasesote de Carlos Baca. Y la del 44. Que pegó en la raíz del palo. Del poste. Del poste. De la mano. De la mano izquierda. Del arquero Colo Coli. Dos clarísimas. Con una de esas. Iba a ser suficiente para que Junior. Tal vez. Afrontara el partido de otra manera. En la segunda parte. Una. Unita. Que haya invocado Junior. Y las tuvo. Dos clarísimas. Por dos de Colo Colo. ¿No? Y al final fue uno a cero. Ganó el equipo que. Que tuvo mejor pegada. Que fue más efectivo. Pero yo sí creo. Al margen de las llegadas. Porque no podemos medir el rendimiento del uno y del otro. Por llegadas. No. Hubo más. Y creo que Colo Colo en la segunda parte se adueñó del juego. En el primer tiempo confuso. Confuso. Impreciso. Irresoluto. El conjunto austral. No llegó con claridad. Demasiado apresurado. Por eso. La cantidad de pases erráticos. Sobre todo en el último tercio. Porque es que Colo Colo tuvo más la pelota. Tuvo la intención de ataque. En el primer tiempo. Pero no fue profundo. No fue peligroso. Jamás. Junior lo sufrió en los primeros 45 minutos. Y volvemos al tema de las llegadas. El equipo que más llegó. Con claridad. Con precisión. Fue Junior. Dos claras. Por cero de Colo Colo. Así terminó la primera parte. Y ya en la segunda mitad. El local. El cacique sale con más decisión. ¿No? Sabía Colo Colo que tenía el segundo tiempo. Por lo menos para hacer un gol. Y venirse a Barranquilla con esa ventaja exigua. Mínima. De un gol. Al final cabo es victoria. Ahora el de la tarea. En el metro tendrá que. Tendrá que ser Junior. El de la tarea. Y si te ha gustado este video. No olvides de dejar tu like. Y suscribirte. Para seguir subiendo más videos. Así. Espero que estés bien. Y si no es así. Recuerda que todo pasará. Hasta la próxima.